hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal susula artesanías hoy como todos los martes les traigo un nuevo granny vean esta maravilla fíjense nada más qué bonito está son siete vueltecitas tienen su lógica pero no se van a arrepentir de elaborarla conmigo así es que antes de pasar al vídeo tutorial de este maravilloso granny les invito a que se suscriban me ayudan muchísimo suscribiéndose al canal me ayudan mucho más viendo los vídeos también así es que si quieren que sigamos subiendo contenido échenme la mano viendo el contenido viendo los vídeos para que de esta forma como les comento podamos seguir subiendo contenido de calidad con prendas maravillosas ahora sí vámonos al vídeo tutorial ok amiguitas este granny lo vamos a elaborar también con hilo sinfonía de la marca omega este es en el azul nórdico este material es recomendado para un gancho del 3 milímetros pero como ya es costumbre vamos a estar ocupando el de 2.5 milímetros para que quede algo más apretadito más bien formado necesitamos una aguja lanera y una tijera vamos a comenzar muy bien amiguitas para iniciar vamos a empezar con este unas cadenitas aquí tengo la punta de nuestro material y vamos a hacer seis cadenitas ahí tengo el digamos la vueltita o el arito lo sujeto termino esa vuelta en lazo y paso por la orejita que creamos ahora ajustamos y tengo mi primer cadena hago la segunda la tercera la cuarta quinta y sexta cadena esto lo vamos a cerrar en la primera cadena así recuerden que también lo podemos hacer con anillo mágico sin ningún problema ahí lo cerramos con un punto escondido y tenemos nuestro arito aquí voy a subir con tres cadenas 1 2 3 enlazo y voy a hacer 15 varetas más para completar 16 con las cadenas de altura ya tenemos digamos que 2 las cadenas son la vez de una vareta y una vareta ya tenemos 2 enlazo me meto nuevamente adentro del circulito hago la tercera enlazo hago la cuarta enlazo la quinta la sexta la séptima octava novena décima décima primera esta colita del inicio ya lo puse a la par de las cadenas y lo voy escondiendo a medida que voy tejiendo las varetas vale décima segunda décima tercera décima cuarta décima quinta y décima sexta ahí volvemos a contabilizar 2 4 6 8 10 12 14 y 16 con la cadena de altura ahora nos metemos en la tercera cadena de altura y vamos a cerrar esta vuelta con un punto escondido así ahora subimos con tres cadenas que es la vez de una vareta nuevamente y voy a hacer una cadena de separación enlazo y en la vareta pegadita y vuelvo a hacer una vareta una cadena enlazo en la siguiente vareta una vareta vamos a volver a repetir las mismas 16 varetas pero ahora con una cadena de separación entre medio de cada vareta y ya está y ya está y ya está y ya está cadena 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 y vareta cadena y vareta cadena y vareta cadena y vareta ya estamos llegando al último punto cadena y ahora sí lo unimos a la tercera cadena de altura con un punto escondido así vale tenemos nuestra segunda vuelta lista ahora vamos a subir nuevamente con tres cadenas 1 2 3 enlazo y en este agujerito de la cadena de separación aquí adentro vamos a trabajar dos varetas 1 y 2 así 2 varetas adentro de la cadena y sobre la vareta vamos a hacer una vareta así en lazo aquí en este otro agujerito de cadena de separación vuelvo a meterme y trabajo otra vez dos varetas así ven sobre la vareta siguiente hacemos una vareta sobre la cadena o en la cadena hago nuevamente dos varetas de esta forma vamos a hacer toda esta vuelta dos varetas adentro y una sobre la vareta ok amiguitas una vez que terminamos esta vuelta volvemos a verificar que todos los las puntadas estén de manera sin este igual verdad dos varetas en el agujerito una vareta sobre la vareta y así toda la vuelta hay que verificar la ahora ya tengo las dos varetas de esta cadena y lo voy a cerrar en la tercera cadena de altura aquí así ahora hago una cadena y en ese mismo agujerito de donde hice la unión en ese mismo agujerito voy a hacer un medio punto así ahora voy a hacer 1 2 3 4 5 cadenas me voy a brincar las dos varetas del centro y me voy sobre la siguiente vareta que está sobre la vareta de la vuelta anterior de esta hicimos digamos que estas estas cadenas o este medio punto corresponde a esta vareta que son las cadenas hacemos 5 cadenas nos brincamos estas dos varetas y nos vamos sobre este otro que está sobre esta vareta aquí en esta hacemos un medio punto aquí vamos a atender muy muy bien esta es de 5 cadenas siempre vamos a estar brincando nos las dos varetas del centro vamos a picar solo en las varetas que están sobre vareta eso ya lo tenemos claro entonces estas son 5 cadenas ahora hacemos 3 cadenas 1 2 3 nos vamos a la siguiente vareta fíjense aquí medio punto ahora 1 2 3 4 cadenas aquí son 5 aquí son 3 aquí son 4 y nuevamente nos brincamos las dos varetas del centro nos vamos a la siguiente varetas del centro nos vamos a la siguiente ahora 1 2 3 nos brincamos estas nos vamos aquí 1 2 3 4 5 nos brincamos estas dos nos vamos aquí entonces para que lo tengan muy en cuenta son 5 cadenas 3 cadenas 4 4 3 5 5 5 3 4 3 5 ahora entonces nos lleva la de 3 cadenas 1 2 3 luego bala de 4 cadenas 1 2 3 4 ahora 1 2 3 4 5 ahora 1 2 3 4 5 ahora 1 2 3 1 2 en esta 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 1 2 3 y lo cerramos en el medio punto del inicio les vuelvo a mostrar iniciamos con 5 cadenas aquí va 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 y 3 vale ahora nos vamos a desplazar hasta aquí con un punto escondido así subimos con un punto escondido así subimos con 3 cadenas enlazamos y nos vamos a trabajar adentro de ese mismo de esas mismas cadenas vamos a hacer 4 varetas más para completar 5 con las cadenas de altura 3 4 4 5 con las cadenas de altura hacemos 3 cadenas 1 2 3 y nuevamente otras 5 varetas en ese mismo agujerito 5 varetas 1 2 3 y nuevamente otras 5 varetas en ese mismo agujerito 1 2 2 3 4 4 y 5 ahora hacemos en esta de 3 cadenas vamos a hacer un medio punto así ahora en lazo y nuevamente otra vez vamos a hacer un medio punto así ahora en lazo y me voy a ir directo a esta de 4 cadenas aquí a elaborar varetas aquí vamos a hacer 7 varetas corriditas tenemos 2 3 4 5 6 6 y 7 son 7 varetas corridas en las este en el espacio de 4 cadenas en la de 3 hacemos un medio punto en lazo en la de 5 ya sabemos hacemos 5 varetas 3 cadenas 5 varetas 1 2 2 4 4 5 1 2 3 y nuevamente 5 varetas y nuevamente 5 varetas 5 en la de 3 un medio punto en la de 3 un medio punto en la de 4 7 varetas seguidas y de esta forma vamos a dar toda la vuelta ya sabemos en las de 3 es un medio punto en las de 5 son 5 3 5 en las de 4 son 7 varetas pegadas 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 más nos vamos a este a estas cadenas hago un medio punto 1 2 3 y otro medio punto en ese mismo agujerito así nos queda este piquito ahora hacemos 1 2 3 4 cadenas en lazo y voy a hacer una vareta en este medio punto así vale ahora 1 2 3 cadenas en la vareta número 4 de estas 7 1 2 3 en la cuarta que es la del medio hago un medio punto 1 2 3 enlazo en este medio punto voy a hacer una vareta 1 2 3 4 voy a hacer en estas cadenas un medio punto 1 2 3 cadenas y otro medio punto en el mismo agujerito 1 2 3 4 enlazo en este siguiente medio punto después del de la esquina hago una vareta 1 2 3 1 2 3 en la cuarta vareta un medio punto 1 2 3 enlazo en el medio punto siguiente una vareta 1 2 3 4 aquí un medio punto 1 2 3 y otro medio punto en el mismo agujerito ven así que está quedando que está quedando nuevamente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 en la cuarta vareta un medio punto 1 2 3 enlazo en el medio punto una vareta 1 2 3 4 en la cadena un medio punto 1 2 3 aquí mismo otro medio punto 1 2 3 4 enlazo vareta 1 2 3 en la cuarta vareta un medio punto 1 2 3 y lo vamos a unir esto a la segunda cadena de altura con un punto escondido así hago una cadena esto se ve así todo apachurrado pero todavía no está tomando la forma necesaria con la última vuelta ya veremos qué bonito se ve esto vamos a desbaratar esa cadena que hicimos para que no se nos desbaratara ahora nos vamos a recorrer hasta este agujerito de cadenas con un punto escondido así ahora aquí si subimos 1 2 3 enlazo y voy a hacer 4 varetas más en este mismo espacio para completar 5 con las cadenas de altura llevamos 3 con las cadenas 4 y 5 esta ya es nuestra última vuelta amiguitas ahí está ahora enlazo y me voy a trabajar en este piquito voy a hacer 3 varetas 1 2 1 2 3 hago 1 2 3 cadenas y en el mismo piquito volvemos a trabajar 3 varetas 3 3 cadenas y 3 así nos queda en este piquito ahora enlazo en este espacio aquí hacemos nuevamente 5 varetas 1 2 en lazo me voy a este siguiente agujerito y vuelvo a hacer 3 varetas 1 2 3 en lazo me voy a este siguiente agujerito y vuelvo a hacer 3 varetas 2 2 y 3 y ahora volvemos a empezar lo mismo que aquí aquí en este espacio vamos a hacer 5 varetas 1 2 3 4 4 5 5 enlazo en este piquito hacemos 3 varetas 3 cadenas y 3 varetas 1 2 3 cadenas y volvemos a hacer 3 varetas en el mismo agujerito 4 así nuevamente aquí hacemos 5 varetas 5 en esta hacemos 3 3, en esta hacemos 3, en esta hacemos 5, en el pico hacemos 3, 3 cadenas y 3 varetas, voy a terminar esta fuera de cámara y les muestro cómo se ve, estoy terminando esta vuelta, lo cerramos en la tercer cadena de altura con un punto escondido, hago 1 cadena y corto, ajusto, este lo iniciamos con cadenas y lo fuimos escondiendo a través de las varetas, entonces ya podemos cortar este sobrante, siempre recuerden que si hacen anillo mágico deben hacer un nudo y esconder hebra, después del nudo para que eso no se desbarate, ahora vamos a esconder este restante, lo pasamos así y lo escondemos a través de las varetas, acomodamos y cortamos el sobrante al ras. y este es el resultado final de nuestro granny del día de hoy, vean que bonito granny, si trabajamos este con un hilo más grueso esto va a quedar bastante más grande, aunque es bastante grandecito este granny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltecitas y tenemos esta belleza, vean nada más, déjenme en los comentarios que se les antoja elaborar con este maravilloso granny y vamos viendo que podemos hacer, espero les haya gustado que lo elaboren conmigo, ya saben lo pueden hacer en el color de su preferencia, tanto firme o liso como cada vuelta pueden ir cambiando de color también, yo por aquí me quedo con este granny y tú y yo nos vemos en el próximo video, bye bye.